Hola, ¿cómo están? Soy mi mamá Laguina, estoy aquí con Kike Demiulet, vamos a entrevistarla porque tiene una historia muy interesante. Sí, es que Kike Demiulet me consideraron así porque yo no sabía de chavito como si hacían muletas y pues lo hacía pocho, ¿no? A mí me detectaron cáncer un 25 de noviembre del 2004, es cuando me dicen que tengo cáncer y un cáncer muy agresivo, pues obviamente me cayó esa presa, me dicen que en México no me pueden atender porque era un cáncer medio extraño, por así decirlo, anormal, y que lo primero que me iban a hacer aquí en México era cortarme la pierna y ver si el tratamiento funcionaba. Me tuve que ir a otro país a atender, ahí fue donde me dijeron, ¿sabes qué? Mira, si está grande el tumor, vamos a tener que darte dos tipos de quimioterapia al mismo tiempo. Cirugía larga, donde vamos a retirar el tumor, que es la pelvis, porque yo lo tenía en la pelvis, vamos a poner un infierto. Fue mucho sufrimiento, mucha agonía, me tuve que alejar de mi familia, mi papá se fue a atenderme a Estados Unidos y pudimos vencer. Después de la primera, yo lo vencí con toda la actitud, la verdad estaba bien confiado y aparte con el apoyo de Dios siempre. Yo le decía, dame, un día más de vida yo voy a sacar provecho y así estuve. Cuando me alivié, caí una depresión muy grande, para mí era difícil ver que nadie entendía el dolor por el que había pasado y eso me costó bastante entender que gracias a Dios, ellos no entendían qué dolor por el que pasé, o sea, eso es bueno porque nadie debería pasar por el dolor que le pasé. Estuve un año y medio en depresión, peleas, alcohol, problemas familiares, llegó el punto donde decidí cambiar y a los cinco meses que ya estaba empezando a salir de la depresión, me detectan cáncer por segunda ocasión. La impotencia que debió sentir mi papá y mi mamá al verme sufrir y al verme agonizar, porque me llevó mucho tiempo agonizar, o sea, las cirugías fueron muy pesadas y era mucho dolor el que mi mamá me bañaba porque ya estaba tan delgado que no me podía ni mover. Y sabes qué, vamos a luchar, o sea, mientras me quede vida, voy a luchar. Y ya platiqué con mi familia y otra vez tenía un tratamiento y todo lo decimos por segunda ocasión. Pues mira, yo cuando empecé a dar conferencias tenía como 22, 23 años y yo veía que muchos de los problemas que yo tenía, que pensaban que eran niños nada más, me da cuenta de que mucha gente los tenía, ¿no? Y muchas veces por lo mismo que no los decimos, este, o sea, que no los platicamos ni nada, no los guardamos y nos afecta más. Yo empecé a ver que en la prepa, por ejemplo, había mucha gente con papás divorciados, mucha gente con problemas del col, mucha gente, este, o muchos chavitos que empezaban a vivir como que muy apresurados, ¿no? Y que fueron los problemas que yo cometí, este, más chavo. Empecé a estas conferencias, este, sumando el que había pasado por cáncer a muy temprana edad, para como que decirles, ellos deben pasar por lo mismo, ¿no? Entonces, digo, puedes salir adelante, no lo agarras de excusas. Empecé con la fundación, apoyamos a niños con cáncer, más que nada con medic... este, con algunos medicamentos, no con tratamiento, porque realmente no, no somos una fundación que, que tengamos apoyo de gobierno, de empresas ni nada. Aparte, estamos al pendiente de ellos, vamos, visitamos. Yo, ahorita, veo la vida de una manera donde sé que tarde o temprano pueden pasar problemas. Aprendí a sacarle provecho a las cosas malas, por así decir lo que me pasaban. Porque también aprendí que hay muchas palabras que usamos negativamente, pero que también te sirven. Por ejemplo, el miedo. Si no tuvieras miedo, pues irías a la calle sino que era lo que estaba para ver a los dos lados, ¿no? Y yo utilicé los miedos que tenía para... los aproveché y los que lo utilicé a mi favor, ¿no? O sea, tenía miedo a las alturas, me metió paracaídas. Tenía miedo a dar conferencias y un día fui a cantar un programa donde cantan así en la tele, ¿no? Y dije, no, pues tengo miedo, tengo miedo a hablar en público. Déjame hacer algo así fuerte para que se me quite, ¿no? Este, el dolor también. Muchas veces le sacamos la vuelta el dolor y todo, pero, por ejemplo, yo me di cuenta que tenía cáncer porque tenía un dolor en la rodilla. Entonces te adviértelo. Y cuanto a deporte, pues, los doctores me dijeron que no iba a poder hacer nada, pero la terquedad, otra palabra negativa, pero el ser terco durante toda mi vida y mi anona me lo dijo. O sea, gracias a que eres terco, luchaste contra el cáncer, gracias a que eres terco, este, has competido en crossfit. La terquedad me ayudó para poder hacer todo lo que me hayan dicho que no iba a poder hacer. Mira, mis dos metas principales, así, es poder ser un conferencista ya mundial. O sea, he podido dar conferencias por Latinoamérica, pero me gustaría ser un conferencista mundial. Y también me gustaría ser padre de familia. Cuando luchas por algo, es importante saber el para qué están luchando. Cuando sabes el para qué luchas, vas a encontrar cómo luchar. Entonces, cuando yo tenía cáncer, aunque tenía 17 años, mi sueño siempre fue a ser papá. Entonces dije, yo quiero ser papá, o sea, vamos a ver que esto me venza. Hola, fans de Mamá Gallina. Mi nombre es Quique Guajardo y me pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Quique Guajardo con calas 2, en Twitter como Quique G. Muellet y mi mail es enriquegemotiva.com. Les mando un fuerte abrazo.